Fuertes vientos y la baja temperatura provocaron una granizada durante este fin de semana en la parte alta del nevado de Toluca. Sin embargo, las condiciones climáticas no han sido favorables para que el Chinantecatl se pinte de blanco. En el nevado de Toluca ya se presentan los efectos del frente frío que cubre gran parte del país. Las probabilidades de nevada son altas ya que se registran temperaturas menos 10 grados centígrados. Decenas de turistas nacionales y extranjeros acudieron al volcán para ver nevar, pero no tuvieron éxito. Solo resintieron los efectos de la altura y las bajas temperaturas de esta zona. Vamos a venir otro día porque hoy está muy frío y no estamos con chamarra apropiada. Me siento como mucho frío acá. Mi país, temperatura de 30 grados. Ahora mi país es verano. A pesar de que el volcán aún no tiene nieve, no deja de ser de los lugares más atractivos del Estado de México. Sí, nosotros vinimos de Brasil. Estamos aquí para trabajar en un proyecto, en nuestra empresa. Estamos ahora conociendo las bellezas de México. Vinimos a Valle del Bravo hoy y ahora a visitar el volcán. Nos gustamos mucho, más mucho frío. A más de un mes de haber iniciado el invierno no se ha presentado ninguna nevada en el volcán de Toluca. Para que ocurra esto, debe de mantenerse la humedad y presentarse bajas temperaturas durante varios días. Con imágenes de Jorge Mercado, Televisa Estado de México, Ginarelli, Valencia.